En el marco del programa del financiamiento del apoyo a la competitividad productiva Procompite, la Municipalidad Provincial de Guari entregó siete maquinarias trilladoras al igual número de los centros poblados. Los beneficios que tiene la trilladora es que acá, de lo que más antes hacían, de repente con los caballos, etc., ahí perdías mucho tiempo. Ahora no. Ahora con esta máquina ahorras tiempo, ahorras personales y avances más productos. El encuentro se realizó en las instalaciones de maestranza de la Municipalidad de Guari. El gerente de desarrollo económico destacó el esfuerzo de la comuna para alentar las actividades productivas. Y nos encontramos aquí entregando ya a uno de los equipos que son necesarios para el tema de la cosecha de los cereales, en este caso el tarwit, comúnmente el chocho, que son las máquinas trilladoras, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí, se les está haciendo entrega a los dos o siete alcaldes, a los centros poblados, de los beneficiarios, ¿no?, de este primer Procompite 2016. Las comunidades podrán ahora efectuar sus actividades en menor tiempo y a nombre de los beneficiarios. El representante de las comunidades agradeció la disposición de la comuna. Yo sé que esta máquina va a apoyar mucho a nuestros amigos, hermanos del campo, a nuestros beneficiarios, y más que todo para toda la población de los siete centros poblados. De nuestra parte corre a nuestros colegas alcaldes que podamos dar el uso adecuado. Por su parte, el gerente municipal informó que la maquinaria entregada servirá especialmente para el fortalecimiento de la producción del tarwit. La mesa se cumple en nombre de nuestro alcalde, don Alberto Tupillo, le vamos a hacer la entrega a los alcaldes de los siete centros poblados que están presentes, esta pequeña maquinaria que es realmente un camino hacia la tecnificación de nuestra agricultura.